Pensando en tu salud física y mental, Universal te brinda gelatina Flan Pudín Masa Morra Diet, cero calorías. Gracias a Universal, mi familia disfruta de salud y vida sana. Por eso prefiero y exijo gelatina Flan Pudín Masa Morra Diet, cero calorías en cajas de un litro. Universal ahora te ofrece gelatina con stevia en sobres de dos litros para cuidar tu salud física y mental. Y hoy te invito a que pruebes esta deliciosa gelatina de fresa, pero ¿sabes qué? Se trata de gelatina Diet, extra colágeno. Así que vamos a disfrutarla juntos tú y yo. ¡Mmm! Delicioso, como todos los productos Universal. Recuerda, comer Universal es más sano, rico y nutritivo. Universal, años de prestigio, brindando salud y vida sana. Vive saludable, llega gracias a Productos Universal. Gracias a Postres y Productos Universal por su segmento Vive Saludable, aquí y cada semana en su programa 100% Fitness. Hoy tengo una rutina para la definición de los brazos, sobre todo de hombros y de bíceps, para mantener los torneaditos y que se vean hermosos. Tenemos acá un par de pesas de dos kilos. Vamos a combinar dos ejercicios, uno con peso y el otro sin peso. Así que acompáñame a ver el primero. Colocando las pesas en esta posición, los brazos a la altura del pecho, vamos a llevar los brazos arriba y luego darle un ligero giro hacia adentro. Aquí estamos empezando a trabajar nuestros hombros. Y quiero que completes 15 repeticiones. Movimiento fluido, que sientas realmente el peso en tus hombros y luego vamos a hacer la siguiente combinación llegando a la número 15. Acompáñame aquí abajo a mi mar para decirte cuál vas a hacer. La segunda combinación va a ser una media plancha con apoyo de rodillas para seguir trabajando los brazos. No hay descanso. Coloco la palma de la mano debajo del hombro, las rodillas flexionadas, espalda recta y el abdomen adentro. Voy a ir abajo y cuando subo, me ayudo y levanto las piernas. Esta es otra forma de realizar las push-ups en casa para cuando no tenemos mucha fuerza y queremos trabajar en planchas, ir progresando. Estamos combinando la media push-up, pero al final le damos una elevación de piernas. Y acá vas a hacer 10 repeticiones como mínimo. Sí, arriba. Genial. Vamos ahora a la segunda combinación para los brazos. Hice la primera de hombros, hice una de push-ups de 10 repeticiones como mínimo. Vamos ahora a trabajar los bíceps. Coloco las piernas separadas, las rodillas un poquito flexionadas. Y desde aquí voy a ir arriba y abajo. Los dos. Levanto y bajo. Es importante que hagas todo el recorrido. No te quedes a la mitad en esta combinación. Completito, llevando la pesa al hombro y luego extiendo el brazo sin que los hombros se vayan a balancear. 15 repeticiones te pedí también en esta combinación. Eso es. Vamos a llegar a la número 15 sintiendo el trabajo. Es importante. Eso es. Por eso pido pesas de 2 kilos, mínimo 1 kilo y medio. Me voy nuevamente a la colchoneta y vamos a hacer el segundo round de las push-ups. Mano debajo del hombro, apoyo las rodillas, espalda recta, abdomen firme, bajo. Y al subir puedo extender las piernas. Aquí vamos a hacer 10 como mínimo de esta segunda romba. La combinación de ambos ejercicios la tienes que hacer por lo menos 5 veces y ponerlas en tus entrenamientos 2 a 3 veces por semana. La combinación de ambos ejercicios la tienes que hacer por lo menos 5 veces y ponerlas en tus entrenamientos 2 a 3 veces por semana.